No me importa el personaje porque soy el bravo Y ya se este rapper de que me va a tirar De que fumo marihuana y estoy mal Si soy tan freestyler que no uso la pluma ni pa'l wax Soy Ricky Morty en otro espacio Volando en la galaxia y voy despacio Entro, entro en un mundo para una aventura Y tengo un hermano más tonto al lado Es que yo sé muy bien que eres plebe Por eso no te mueves, entretente con lo que digo entre entes Por eso yo soy tan diferente Le tienes que borrar la mente a tu sobrino Pa' que no sepa quién eres Yo soy el mejor, te lo digo Por eso es que aquí he alejado a mis amigos Si te piso, te digo Úrsula ¿Quieres fumar? Eso no se puede si entras en mi cúpula Hay marihuana pues vamos a ponernos Tú eres lisa, por eso de los cuernos ¿Hablas de los Simpsons? Bar Bullying eterno Te voy a pegar, raperito no me ganas Ricky Morty, Ricky Montana Este rapper no me va a parar Hablas de los Simpsons, amarillo, el paladar No, es que estás cabrón, yo le meto mi emoción Esto se trata de rap, no, esto es de punch Así de fácil te doy la explicación Puedes ir por un portal, pero perderte la dimensión No sé si entiendes, está bien lo que yo te digo Por eso es que yo le doy más cabrón Esta es mi emoción, esta es mi explicación Claro que estoy castigado y tengo que borrar el pizarrón Me pierdo en mi invención, pero es por diversión Solo es mi admisión de matarte en mi división No vas a ganarme, no hay comparación Si yo viajo por portales para conocer mi inspiración No vas a ganarme el día de hoy, torpe Te voy a ganar, va a ser en esta comp Te pusieron los Simpsons y a mi Ricky Morty Yo ni siquiera conozco eso, pero bueno, torpe Pues no es mi pedo, así que ponte bien, homie Yo vine a darle como si se fuera un bungee No hagas olas, haz holis Yo soy tan verga en los Simpsons que tengo colabo con Loki Hijo de puta, el mejor rapper, pepe, pepero Vete pa' allá que no eres tan sincero Hoy entras en mi sendero Este es el lado B, o sea que no entra para mi sendero ¡Tiempo! ¡Tapé, mi perro, tranquilo! Perdón, güey ¡A noche, a noche! ¿Nomás es un round? Sí, güey, nomás es un round Ok, para el beat Rito de los jueces en 3, 2, 1 Réplica ¿Les recuerdo que no había réplicas? No había réplicas No había réplicas Hasta se ve que nales, güey Pero la tuvo que cagar, Iglesias, no hay pedo Te la aventó a ti, te la aventó a ti Réplica, güey 4x4, 3 vueltas libre, ok Empieza Lobo ¿Va a ser? Ah, se la lleva Lobo O sea, ¿vó a ser la réplicas o no? No, güey